¿Cómo convive lo íntimo y lo público? En el lugar en el que vivimos, así como en la construcción de narrativas particulares de estos espacios. ¡Los esperamos! La pandemia nos obligó a quedarnos en casa. Habitarla durante mucho tiempo. Pasar diez enteros y de alguna forma redescubrir un lugar acostumbrado a ser ocupado solo como dormitorio. ¿Qué podría decir nuestra casa de nosotros? ¿Qué podríamos entender a partir de su historia y de los sucesos que han marcado su existencia? ¿Cómo vive lo íntimo y lo público en nuestra vivienda? ¿Qué historias podemos tejer del espacio en que vivimos?